El Departamento de la Ciudad de Posadas Tiene la palabra el Diputado Luis Pastori. Gracias, Presidente. Quiero coincidir con un destacado amigo profesional del derecho de la ciudad de Posadas, el doctor Mario Rodríguez, quien decía que consagrar o penalizar el aborto es tan absurdo y tan injusto como sancionar una ley que habilite matar seres humanos portadores de derechos que deben ser respetados a partir del momento de la concepción. Esto último lo confirma la ciencia médica, lo dicen los organismos de profesionales del derecho y de las ciencias sociales. Lo más importante lo dicta el sentido común. Aquí se habló mucho de este tema, no voy a abundar. Con toda honestidad, no me parecen válidas ciertas analogías que aquí se han pretendido ensayar, como por ejemplo con el divorcio vincular, del que fui firme partidario. Aquí estamos abordando cuestiones que se relacionan con la defensa de la vida, de toda vida, de la tuya, de la mía, de toda la vida existente, porque hubieron, hay y habrán mujeres que decidieron, deciden y decidirán también libremente ser madres, cuidar el ser concebido y dar a luz. Esto no es solamente un problema de salud pública, es un problema científico, jurídico, civil y religioso, además de salud pública. Cuando se dice que la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, en mi humilde criterio hay dos falacias. Una, que el feto no es un órgano de la mujer, es un cuerpo aparte, genéticamente distinto. La otra falacia es que desde la medicina es relativo que un ser humano, desde la medicina y desde cualquier otra ciencia, es relativo que un ser humano tenga derecho a hacer lo que desee con su cuerpo. Ejemplo, en un intento de suicidio se debe preservar la vida del individuo y no seguir su deseo para con su cuerpo. En fin, espero que si no es ahora, en algún momento podamos encontrar los justos términos. Nos debemos, como Congreso, un debate buscando el denominador común, más cerca de la luz de la vida que de las tinieblas de la miseria y de la muerte. Con mente abierta, sin dogmatismos, despojados de ideologismos o fanatismos de cualquier especie. Tal mi modesta opinión, expresada con todo respeto por los que piensan de otra manera. Democracia pluralista, de eso se trata. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado